La masa lista, ¿qué digo la masa? Estoy hablando del relleno de carne. Las vamos a hacer abiertas y triangulares. Bien. Lashmagin y fatay. Bien. Ay, qué ricas que son, ¿verdad? Son todas, es simplemente la forma de estirarlas. Está bueno. Teníamos la masa, la bollás, haces unos bollitos más o menos de 40 gramos, está bien, ¿viste? Una bollita así, tipo pelotita chiquita. Sí. Iba así pelotita de tenis, pero queda grande la pelotita de tenis. Media, media pelotita de tenis. Entonces, ¿tenés los bollitos con un poquito de harina? Sí. Ya levaron, ya descansaron, se estiran fácil. Cuidado acá. Un poquito de harina por arriba, un poquito de harina por abajo y la vamos a estirar con un palote. Para que te quede redondita, vas para arriba, para abajo. Girás un cuartito. Para arriba, para abajo, girás un cuartito. Está bueno. Para arriba, para abajo, girás un cuartito. Para arriba, para abajo, epa. Girás un cuartito, para arriba, para abajo, girás un cuartito. Bien. Siempre da cuartito y te va quedando redondita. Es increíble, porque al principio parece que queda ovalada así y después se redondea, está muy bueno. Esto está bien. Estas son chiquitas, podrías estirarlas un poquito más, pero está bien. Bien. Si querés las hacés más grandes, bollos de 50 gramos. Vamos a hacer, en este caso, voy a estirar otras y hacemos unas juntas. Dale, dale. Paso por harina, directamente así, como hacen los piseros, que me encanta. Bien. Voy a estirar otra, más o menos de un, entre uno y dos milímetros de grosor, ¿eh? Bien. No más. Me gusta, ¿eh? Un cuartito, un cuartito, un cuartito, un cuartito. A ojo esto, ¿eh? Bien. Ahí, ¿ves? Perfecto. Y te queda perfecto. Bueno, tenemos esta también, tenemos esta por acá. Ya en la placa, para que no se te mueva, lo vas a rellenar. Vamos a hacer una abierta, en este caso, y una triangular. Bien. Venga para acá. Después tengo una también de, ¿cómo se llama? Espinaca o acelga y queso, ¿eh? Pero vamos, ponemos por la de carne. Esta es la clásica, nada más. Esta es la clásica. Vamos con la de carne, ¿síme? Sí. Ponés así, como para untar un pan con manteca, ponela con la parte de abajo de la cuchara, y empezás a estirar y a pegar bien, llegando casi hasta los bordes. Bien. No mucho relleno, ¿eh? Poquito, poquito. Dos milímetros está bien. Yo sé que me vine muy milimétrico, pero es la manera de, más o menos, ¿viste? Los CD, el grosor del CD que tiene un milímetro. Bueno, así tiene que ser la... ¡Guau! Permiso. ¡Hala, hala, pipo! Televisión Verdad, Televisión Verdad. Recién salidita del horno, empanada de campo para todos. Espectacular, ¿eh? Ahora la vamos a comer. No se salió ni un pedacito de queso. Exactamente. Nada, no se salió nada, nada de queso, ¿eh? La verdad, un espectáculo, papá. Gracias, Juan. Cortala mientras, si podés. Estirás bien finito la porción de carne. Fíjate que a la carne no le puse nada. No es que yo pinté para que se pegue. No, no, no. Se adhiere sola. Bien. Igual la carne en la cocción se va a contraer un poco. Apenas la sacás de un horno más o menos a 200 grados, un horno fuertecito, 7 minutos, 10 minutos, ves que empieza a durar el borde, la sacás y ahí con una cuchara o con una espátula volvés a estirar un poco el relleno ya cocido y va a llegar más a los bordes. ¿Por qué? Porque la carne va a tender a contraer un poco. Bien, perfecto. Igual no pasa nada. ¿Te hago rápidamente la otra? Dale, a ver, la triangular. La triangular. El relleno en el medio. Atenti. Acá lo haces más alto el relleno, le voy a poner un poquito más para que, para ser generoso. Aplastás apenas un poquito y lo único que tenés que hacer es, vas hacia adelante, hay algunos que la cierran del todo, hay mucha que quede el agujerito. Sí, así se ve de que es. Apretás un poquito en los costados, vas del otro costado, ¿se ve bien, Simes? Sí, perfecto. Apretás ahí, es importante cerrar fuerte acá porque si no, después en la cocción se te abre. No te olvides que esto tiene levadura y en la cocción con el calor va a tender a crecer un poquito. Y acá al medio. Está buenísimo. Y ahí. Eso es todo. Muy rico. Si querés te armo rápidamente un barquito. Rápidamente un barquito. Venga, venga. Mirá, 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 mirá que me gustó muy recientemente. Alí, extra acá, acá, acá. Alí, mirá, mirá, mirá. Está bien, se ve. Maza, podemos ir describiendo mientras voy estirando. Dale. ¿De qué está hecho eso? Dale. Básicamente tenemos espinaca, partes iguales de espinaca y de ricota. Si querés le agregás un queso más que podría ser un queso tipo mozzarella, que vos quieras. A eso lo condimentamos con sal, pimienta negra, nuez moscada, un poquito de perejil y a mí particularmente me gusta muchísimo lo que tiene la cocina armenia, la cocina árabe. Menta. O seca o fresca picada. Si es seca y la podés comprar en una arboristería o dietética, cómprate la libanesa. Vas a ver, pedíle la libanesa, es más de un solo, está buenísimo. Bien. ¿Eso es todo? Eso es todo. Venga para acá. Gracias, profesor. A ver. Esta es la vez barquito, como están allá. Barquito, entonces, vas al medio, barquito o caramelito. Bien. Ponés una buena cantidad en el centro, ya está condimentado y todo, y entonces cerrás hacia el centro, apretás un poquito acá, cerrás hacia el centro, apretás un poquito acá, y acá. Lo que haces es lo siguiente. Acá prueba, ¿no? Apretás como si fuese un caramelo. Hay quienes lo enroscan, yo prefiero dejarlo así. Llegás acá y apretás como si fuese un caramelo. Bien. Ahí. Pero esto tiene que estar bien apretadito, porque ahora en la cocción esto va a tender a abrirse, pero si esto está apretado y no se abre, te queda perfecto el caramelito doble. Bien, perfecto. Eso es todo, no la pintamos. ¡Al horno! Placa apenas aceitada, apenas aceitada, golpe de horno, 10 minutos máximo, salió. Y te come 4 millones. Y te come 4 millones. ¡Bien! Eso no es un show de panada. ¡Qué es un show de panada!